volví volvimos como me duele tío a ver vamos a cambiar esto un momento vamos a cambiar la vamos a cambiar ya la cámara donde vamos a jugar ahí está guay vaya despliegue tenemos de medios vaya despliegue tenemos de medios no os podéis quejar sigo pensando que que ahí atrás si que puede seguir estando bien la mierda de de lo directo la mierda de las luces pero bueno pues vamos a seguir con esto que llevamos llevamos 36 horitas jugadas jugadas me dijeron que no me quedaba mucho así que vamos a ver si nos pasamos la mierda esta a ver los hechizos cambiamos estos quizás ese campamento es que es curioso a ver una pregunta la cámara opa ahí la hemos liado no me acordaba que la tenía separado pues nada la cámara se va a quedar ahí aunque no veáis la vida ahí se va a quedar vamos a ver no vais a ver la vida pero es lo que hay a ver este lo tenemos que utilizar porque es bueno quizás utilicemos el espelliarmus tío a ver si podemos hacer antes una cosa talentos vamos a ver en talentos si podemos había yo recuerdo que había una movida que podías quitar a ver mierda a ver cada vez que imperio maldice a otros objetivos cada vez que acierte un ataque principales vamos a ver si podemos mejorar protego provoca una explosión que rompe eeeh has visto eldos esto a ver que más hay esa me gusta la de aumenta el alcance no esta no te curas mejor esta no podría venir bien o esta realiza un bloqueo perfecto con protego provoca una explosión que rompe los escudos esta va a ser esta va a ser la buena no esta va a ser buena vamos al lío vamos a hacer esto todo rato al principio a ver es que ya empieza el pavo este ya estamos con con la mira del puto incoño y de la polla vamos a acabar primero con esos y luego ya atacamos a los demás porque si no no lo pasamos ni de coño vamos a ver ¡Que no! ¡No seré tu marioneta! ¡Qué lindo! ¡Por de puta! Vale, ahora lo hemos hecho de puta madre ¿Quieres más? Ahora vamos bien en un momento Eso es lo que pretendo Así solo retrasas lo inevitable ¡Levántate y pelea! ¡Compringa! ¡Eres muy ángel! Tenemos que ir vivos Tenemos que ir vivos con todas las pociones ¿Tienes enfrentarte a mí? ¡Espulsa! 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 ¿Quieres más la oscura en tinta? ¡Difíndole! ¡Compringa! Aquí el concentrado Vale De momento vamos de puta madre Hemos tardado muy poco en pasárnoslo hasta aquí Y ahora viene lo complicado Ahora viene lo complicado ¡No! ¡Vaya! ¡Ya vas a salir tan joven! ¡A mi peca! a su fin joder ¡Solo estoy dentro! ¡Centra! ¡Las llamas te consumen! ¡Con Fringo! ¡Tu estrategia no funcionará conmigo! ¡Estrategia! ¡Sé que pretendes! ¡No te andan con chiquillos! ¡Siempre lo haces tan mal! Yo te necesito con ese hijo de fruto ahí ¡Mierda! ¡Que cabrón tío! ¡Que cabrón tío! ¡Esto no es en absoluto normal! ¡Que cabrón tío! ¡Que cabrón tío! ¡Que cabrón tío! ¿Que haces? ¡No puedes controlarme! ¡Protego! 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 ¡No tienes nada que hacer! ¡Inféricos! ¡Llevárame! ¡Con Fringo! ¡No me erumpen! Se pintaría mejor ¡Protego! ¡Protego! ¡Leviota! ¡Los objetos al matadero! ¡Protego! ¡Los objetos! ¡No me erupen! ¡Redupto! ¡No me erupen! ¡No me erupen! ¡No me erupen! ¡Leviota! ¡Un aplauso! ¡Nosíamos antes! ¡Bien道 kindness! Relaxing Ojo que podemos subir para arriba Mierda Hijo de puta tío Vamos a aguantar bastante Alvida por alguien me ha parecido No, esto es moneda Comenzé un grave error Procedo Incendio Vamos Hijo de puta Bueno, estamos haciendo lo mejor Para que no avanzamos más Sin que nos toque Pero bueno Necesitamos ese plur de... Por hablar Venga, mátame, anda Mátame, mátame Empezamos, eh Estabas deseando perder Dicen que te salen Mátame, mátame, mátame Mátame, 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 mátame O sea, no, es increíble, tío. Intenta no ponérmelo demasiado fácil. Tal vez no lo mejor del juego al progazo. Te lo aviso, no cometeré los mismos errores. ¡Párate ya un rato! ¡Esto lo vas a lamentar! ¿Cómo me mola el sonido ese del malacino? Me tiene hasta la polla. ¿Qué piensas de la electricidad? Me viene hasta los cojones. Me podría dar vida, tío. Me podrían dar vida. Pues como todo ser humano, obviamente sí, porque tenemos agua. Pues hasta aquí no lo pasamos. Lo más de aquí. Llegamos aquí y se nos acaba el folle. Yo creo que esta es la misión más tocha que nos va a faltar. ¡Mierda! ¡Mierda! Pd. ¡Ahora qué es lo que pasa uploading! ¡No! ¡No! Uy, esto más está así. ¡Re brief aż! hijo de puta lo teníamos ya pasado pero no me dejó pero estaba ya hecho fantástico más bolsillos que saquear vamos al lío bro intenta no ponérmelo demasiado fácil que rollo ¡Eso es solo el principio! ¡Eso es solo el principio! ¡Espulso! ¡Espulso! ¡Por poco me das! ¡Pero no! ¡No aguantarás eternamente! ¡Espulso! ¡Apenas efectivo! ¡Espulso! Y nada, que nos maten otra vez Pues ya, no hemos cambiado el juego, broma. Esa es el título. Venga, Hogwarts, Hogwarts Legacy hay que poner, vamos, porque tardas tanto, porque tardas tanto. Voy a tener que cambiarlo desde aquí, voy a tener que cambiarlo, Hogwarts Legacy. Media hora después lo conseguiremos poner. No sé qué pasa, tío. No aparece. Pero es que ninguno, ¿sabes? No me carga. A ver. Qué cosa más rara, tío. Esta misión es peor que la de la mina. A ver, la de la mina era porque se había bugueado y por eso no costó tanto, pero es que esta, tío, es complicado. Sé el proceso que hay que hacer porque más o menos he visto como, o sea, no he visto ningún vídeo ni nada. Pero veo cómo actúan cada uno y tengo que atacar primero a los que tienen el escudo de incendio de los cojones y la de... Y la que te lanza el hechizo rojo, esa de mierda. Ah, ¿por qué no aparece, tío? ¿Por qué no me deja cambiar el título? A ver. Panel del creador. Pero sí que es complicado, ¿eh? Iniciar raid, predicción, encuesta, editar información del stream. A ver. ¿Por qué no aparece aquí tampoco, tío? Es raro porque aparece como que está pensando en Nachbar que se llama. Una progresión. Eso lo sé hacer yo, pero... Al menos vamos a cambiar el título. Eh... Ven a que te embruje. Ven a que te embruje. A serje. Y la categoría, pues es que no me deja cambiar la puta categoría. Ahí estás, cabrón. Ahora sí. Esta misión es una putada. ¿Pero podremos con ella? Pues si no hoy, quizá mañana. Y por cierto, ya está llegando la comida al vestuario. Ya está llegando la comida al vestuario. Manda espabilado. Manda espabilado. Es el que le esta. Pero no. V trash. F$%&%&&%&%&%&%&%&&%&$%&&%&$%%&%& F$%&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&&&%&%&%&$%&&%&$&%&%&%&%&$%&$&&&%&%$%&%&%&%& ¡Ya me he hartado de esto! ¡Livioso! ¡Incenio! Así solo retrasas lo inestimido. ¡Vamos! ¡Estás poniendo en ridículo! ¡Por eso! ¡Protemos! ¡Livioso! ¡Dipindo! ¡Protemos! ¿Qué quieres que haga? ¡Protemos! ¡Livioso! ¡Expulsa! ¡Protemos! 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 ¡Sí que te atacan por todos lados! ¡Protemos! ¡Otro animal patético que cae en un gran vaca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto? Tenía puesto el... Tenía puesto el Protego... ¡Te acabo de contraatacar, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Incendio! No, eso es todo lo que entiendo Si estás intentando que te mate, vas por el buen camino ¡Ah, qué rollo! ¡Me aburro aquí! Ahora lo veremos Otro animal patético que cae en mi trampa Tu vida es la vida Tu vida es la vida Va, toma por vuelo ¿Has visto lo de los rayos esos? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Usted está haciendo algo No, no, no 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 No, 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 no Te vas a arrepentir de haber salido de la escuela ¡Incendio! No, 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 no ¡Sobrevivir! Desde que seas consciente de lo que pasa ¡Expulso! ¡Me has manipulado! ¡Vacarás por esto! ¡Medioso! Me va a ocupar la broca ¡Muerte en el cielo! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Oh!excusa Zarr suit! ¡¡Oh! ¡Oh! ¡No!excusa Zarru! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Oh! ¡Puerto! Hay vida por aquí Estamos jodidos No vamos tan mal pero estamos jodidos ¿Por qué no le doy? Es posible Pero no quiero unirme al enemigo Quiero acabar con él Deberías haberte unido Bueno Teníamos Teníamos No se andan con chiquitas No se andan con chiquitas ¡Suscríbete! Es que los cabrones aprovechan cuando están lanzando el hechizo, tío. No sé cómo lo hacen los juegos, tío. No sé cómo lo hacen, tío. No sé cómo lo hacen, tío. No sé cómo lo hacen los juegos, tío. ¡Qué apurado! ¡Protego! ¡Levioso! ¡La corriente! ¡No lo hagas! ¡Ya! ¡Es verdad para mi cuidado! ¡Vaya por esto! ¡Levioso! ¡Defínalo! ¡Pura suerte! ¡Espulso! ¡Protego! ¡Gracias! ¡No! ¡Protego! ¡Señor! ¡Protego! Eres! ¡Protego! 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 ¡Plato! ¡Clarísimo! ¡Protego! ¡Protego! Estamos perdidos como caso, tío, ¿no? ¡Protego! ¡Protego! ¿Protego! también la acaba de mover sus méritos y su fe expulso no pagarás por lo que has hecho expulso protebo, no apuntes eternamente expulso despacio ¿te da miedo contraatacar? vas a lamentar lo que has hecho mira lo que has hecho me las paga mira hacia arriba ahora vamos bien vamos hablando gracias por estar casi todo el rato por ahí no sé si has escrito mucho pero sorry, estaba concentrado luego si quieres pásate por la noche luego para ver la FMS estaré ahí dándole hoy será directito largo nooo pero ya es tan joven ¿te vas a arrepentir de venir aquí? ¿te vas a arrepentir de venir aquí? Mierda, no era eso. 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 Con Fringo Divindo No da por ahí Redusta Imperio Con Fringo Sé que podría hacerlo Shit, man Venga, esta vez lo conseguimos Nos tenemos que fijar Cuando caigan el Cuando caigan el este Acá a veces, ¿ves? Si lo cortamos cuando Cuando cae Es cuando sale la vida Bueno, tenemos que fijar Muchísimo Levioso Levioso ¿Qué sucede? Levioso ¿Qué? ¿Qué? Divindo Con Fringo Yo, que viento Sabía que no andarías muy lejos Es Es ¿Cuánto lo vas a lamentar? ¿Tú defiendes la corriente? ¿Tú haces como un perdo, San Mortero? Con Fringo Es Joder Joder, puta radio Joder, tío Tío ¡Para, tío! ¡Con fin protego! ¡Eres muy ágil, ¿verdad? ¡Mirad! ¡Has cometido un grave error! ¡Qué ira hacia arriba! ¡Oh, párate ya! ¡Inferno! ¡Tú es posible! ¡Cállate! ¡Pasa la mental! ¡Espulso! ¡Va a ganar por lo que has hecho! ¡Espulso! ¡Has cometido un grave error! ¡Espulso! ¿Cómo has pensado hacerme algo así? ¡Creías que podías ver si usted se le diría! Estamos complicando mucho la situación, ¿eh? Nos está complicando mucho la asistencia de esta partida, amigo. La verdad, no tenemos nada de... Para ser tan joven... ¿Qué hechizos podríamos utilizar, ¿no? Para poder... Para poder... Pasando la misión fácil. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ese no era! ¡C photo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No tienes nada que hacer! ¡Inferno! ¡Es hora de igualar las cuentas! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¡Una demostración! ¡Noooo! ¡Estamos jodidos! No, todavía no me había matado Yo pensaba que me había matado yo Esto mira lo poco que le queda al caos, ¿no? ¡Acción! ¡Cumplinda! ¡Levántate y pelea! ¡Cumplinda! ¡Acción! Íbamos a coger esa, tío. Íbamos a coger esa, ahhh. Pero se está complicando la paga del vicio, ¿no? ¡Espólse! ¡Espólse! ¡Incendio! ¡Lo maté! ¡No tiene! ¡Espólse! ¡Espólse! ¡Eso es todo lo que os enseñan en la escuela! ¡Incendio! ¡Gracias! ¡Llevioso! ¡Mortego! ¡Llevioso! 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 ¡Ha sido suerte! ¡Llevioso! ¡¿Qué piensas de esta vez?! ¡Llevioso! 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 Es que me encanta ese sonido, tío ¡Llevioso! 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 Los cojones se han liberado. Y algo. Los cojones se han liberado. 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 y me mata tío te comiste el kilo no me dejé me dejé comí 846 vamos me empezaba a doler la muela y dije se acabó podía haber comido un poco más mira tengo esto de que me lo comeré luego para cenar esto es lo que me sobró eso poquito me sobró pero era más de más de un kilo era un kilo casi un kilo 300 era la comida y me dejé eso 400 gramos me dejé nada más de ahí pero si para llegar al kilo me faltaban 100 o sea me quedé en 846 que es una de las patatas de ahí que era un poquita patata y eso llegaría a los 900 y me faltaría como una alita de esas de pollo ni lo hubiera conseguido pero me lo comeré luego para cenar pero no me lo comí porque ya te digo me empezó a doler la muela que flipa me he tomado como 2 ibuprofeno y si veo que me sigue doliendo mazo pues acabaré yendo el lunes otra vez al médico porque la para que me lo saque me da pan para el 24 de de este mes imposible tío con este dolor que te da cada 2x3 como los calambrazos imposible ¿estás pasado ya el lagasi o qué? yo estoy en esta puta misión macho que me tiene comido ya la moral me tiene comido la moral ya me tiene comido la moral porque no me dan a pena a penas vidas pero es complicado y ya te digo voy a haber seguido comiendo porque no me dolía la tripa apenas ha habido un momento que sí que me ha empezado a doler pero ha habido otro que que se me ha pasado y es cuando podía haber seguido comiendo pero justo ha empezado el dolor de la muela y he dicho mira si sigo comiendo se me va a joder y dijo yo me hice a la segunda y en difícil no sé yo pues yo esta llevo como 6 horas para pasármela tío 6 putas horas para pasarme mierda que no quería apuntar ahí me tiene comido me tiene comido ya luego nos quedaremos a ver la la fms si se que todo sigue su lógica la cámara que pasa en la cámara hay que cambiar la cámara esta o que la del juego te refieres tienes que hacer mejores combos ya eso ya lo sé tengo que cambiar la hostias vale tengo los hechizos de mierda eso también lo sé porque tengo el tengo el el año este el difendo este y yo creo que me voy a coger en verdad este y este es con el que más efectivo me me sale y tengo que apuntar mejor porque no apunto ninguna tío tú que tal va bro cómo va el finger nada estás loco necesitas desbloquear las páginas de hechizos para cambiar de hechizos con las flechas de la cruceta y ya y es que ya te ya te lo dije el otro día si yo voy a hacer las misiones que me van mandando no no miro ni las mierda no tenía que haber hecho eso no voy ni qué hechizos tengo que hacer sé que hay un montón de hechizos que me gusta el riesgo y vamos a a lo que salga y así nos pasa que luego puede ser mucho más difícil pero vinimos a jugar ¿no? vinimos a jugar tú te la vas a pasar con más con más casas o solo con un solo con cuatro chicos asignados si juegas en difícil no puedes hacer nada ya a ver yo no sé en qué dificultad estoy jugando creo que en la normal o en la que venía ¿sabes? creo tampoco lo sé pero esta misión me está costando sí yo lo pasaré con todas ya me lo terminé anoche hijo de puta nada es spoiler pero está guapo el final ¿o qué? ¿o no está guapo el final? muy guapo tengo ganado me queda mucho de juego o todavía no mucho a mí me está gustando bastante el juego no entiendo la crítica en verdad yo no la entiendo que sí que hay cosas que se pueden mejorar pero pero está muy guapo tío te estaba apuntando al cabrón del incendio tío aquí es el torero aquí es el torero aquí viene aquí vienen aquí vienen los combis el mejor combo es crucio con fingo accio pero hay muchos besos que no los tengo creo a ver sin activar los talentos de las crucetas no puedes hacer eso pues mira en verdad que tengo hechizos muy malos tío por eso se me hace tan difícil esta misión pero no imposible llevamos como ayer tres horas hoy otras tantas bueno empieza a las seis luego el accio hay muchas veces que no entiendo por qué no me deja eso es que se maten mientras ellos pero es complicado pero te lo vas a pasar en directo las demás cartas o ya te las pasarás en en este nos hemos salvado en el agro ahí me tengo que ver lo que me tengo que ver son de mandalorian que me los veré luego cuando acabe la sms y me tengo que ver el de las of pás que el último no me lo he visto el 7 creo mierda ese no era que puta es que es muy complicado hacerlo así y la vuelta es muy complicado no que va ya es el agro con todas o solo alguna yo seguramente me pase todo el juego entero no creo que online no 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 Me gustaría también rolear algún día He estado viendo demasiado Roleplay y me gustaría rolear Para eso tienes que tener Si o si el GTA V Hijo de puta Me gustaría 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 Lo primordial son estos cabrones de mierda Y luego ya estos son fáciles de matar Pero si estoy apuntando al cabrón que está enfrente Lo que pasa es que es el final fantasía Es final o bien Cómo me gusta el sonido del mantillo Cada vez que lo... Me levanta el rayo No lo había visto Porque me tiene hasta los cojones Es complicado Y los hechizos adecuados En todas las misiones del juego Me ha ido pasando lo mismo Que si tuviera las adecuadas Me hubiera costado muchísimo menos Pero como siempre voy a... Como siempre voy a por... Por libre Como siempre voy por libre Me sube la polla a todos Y no he visto nada De ningún otro video De ningún... Bueno, miento Lo único que vi Fue lo de la lojomora Que no sabía cómo... Cómo hacerlo... O sea, cómo abrir la puerta Es lo único que vi Que era imposible Pero por lo demás Por cierto Como esta vez nos hemos quedado A sólo 100 gramos De mierda Así que... Así que... Otra vez que me... Que me tira donde... Como esta vez nos hemos quedado A sólo 100 gramos del kilo 100 gramos de mierda Si no he duratido por la... Por el puro de dientes Si no he duratido por el puro de dientes Lo dirá eso Obviamente hemos tardado bastante Hemos tardado bastante En conseguirme No nos vamos a engañar Pero también porque estaba viendo los videos Estaba hablando Y por eso Se nos alarga bastante La cosa Pero... Como dije la otra vez Cuando pase lo del 24 horas Que no lo conseguí Lo volveremos a intentar otra vez Y... Tampoco ha sido un fracaso El haber comido... 870 y tanto gramos No sé cuánto ha sido al final Porque la última vez que batí Que intenté comer grandes cantidades Había hecho sólo 700 gramos Y esta vez pues he hecho un poquito más O sea que tampoco está tan mal Vamos progresando Poquito a poco Poquito a poco vamos progresando Y ya el siguiente Pues habrá que hacer El kilo Yo creo que si me lo Preparo bien Y no tengo los dolores de mola Lo hago fácil Bueno fácil tampoco ha sido Porque ha habido cierto tramo Que sí que me ha costado ¡No! ¡No! ¡Más por ahí ¡No! Vamos a cambiar esto, que nos viene bien. Estamos aquí por esta parte. Le he dado dos peces sin querer a... No, 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 no. Hija de puta, mire. Es que los cabrones te atacan cuando estás haciendo hechizos, tío. Eso es lo que da rabia. Yo mañana me dedicaré a editar lo de ayer, que no lo hice ayer porque hice lo del jueves. Y luego editaré lo de la FMS para el TikTok. No, no, no. A chuparla. Aquí viene el rayo, aquí viene la luz. Aquí viene la luz. Ya está. Aquí viene la luz. No, no, no. Aquí viene la luz. Aquí viene la luz. Aquí viene la luz. Por eso estoy haciendo pelear, estamos peleando, cojones, nos gusta la pelea, nos gusta la pelea y también la vida, que es verdad. ¿Cómo está la pelea ahora? ¿Qué piensas de la electricidad? 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 ¡Suscríbete! ¡Mindis! ¡Mindis! ¡Aguien! Es este torero Poner el alma en red No importa lo que sepa Se tepa que te quiero Como un buen torero ¡Buenitos críos! Me juego la vida Pero siii ¡No! Hay que ser Torero No, hijo de puta Otra vez la misma, tío Hijo de puta La mierda Esa venenosa, si no, no lo pasaban Pues ya Pues habíamos empezado a que se lanzaran El hechizo entre los dos Estamos cerca, bro Muy, muy cerca Muy cerca estamos Te vas a arrepentir de haber salido de la escuela Intenta no ponerse Bueno, ahora lo veremos No vas a sobrevivir No aguantarás eternamente Nos tiramos de milagro eso Está convivioso Pero esta no Esa puta Por favor Pero que pobre Expulso Vale, a ver se mato No hay Inferio Protego Inferio Es hora de igualar las cuentas ¡Ajá! ¿Quién eres más? Sabía que mandarías Una demostración La protego Libioso ¿Cómo le he toreado ahí, eh? Le he hecho un grisling que ni en el FIFA, loco No has venido al lugar No Termino el FIFA, loco Tu disposición Pues como todo el ser humano ¿Dónde está el cabrón? ¿Me lo pasaremos hoy antes de la FMS o no? No hay manera Subterio ¿Qué sucede? Libioso Confirmo Libioso Confirmo Libioso Pues que no me gusta nada Que no me gusta nada la electricidad No me gustaba cuando me saqué el móvil Y no me gusta ahora Nos vamos a tirar todos los días aquí Hasta que nos lo pasemos Vamos Habla que abra Así tan solo en casas Lo inevitable ¡Rebelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, chaval! ¡El reinado de Rookwood ha acabado por ti! ¡Nos ha costado, eh! ¡Tendré que enviar una lechuza a Nati de inmediato! ¡Ahora tengo que regresar a la cámara de los mapas y contarle a Fick lo que ha pasado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! La cámara, el guardabelo El libro, las pruebas Para asegurar Que nadie con la capacidad que usted y yo Compartimos tomara la misma decisión Que Sam, Mia, Charles Y yo Ahora que ha contemplado mi recuerdo Entiende lo que está en juego No todo el mundo Es lo que parece Como sabe La luz no existe sin sombra Ni la sombra sin luz Y la pregunta es ¿Por qué al hombre se le creó Con estas emociones Con estas sensaciones De dolor De ira De odio Guay Resista la tentación De destruirlo O controlarlo La magia Que tan cuidadosamente Ha refinado Solo debe usarse Para proteger el secreto Que custodiamos Tiene la varita Sabrá cuando utilizarla Todas las emociones Y la Todas las emociones